Política hoy, programa digital en donde especialistas de ciencias sociales analizan y debaten con información y rigor los temas de la coyuntura política nacional. Política hoy es un programa del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, conducido por Sol Cárdenas y Carolina Aguilas. Política hoy, es momento de debatir y analizar la política. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 1, Política hoy, temas y problemas, programa digital de análisis político del Centro de Estudios Políticos. El tema del día de hoy es la oposición frente al gobierno de la cuarta transformación, de la derrota moral al fracaso electoral. La estrategia protogemónica del gobierno de la cuarta transformación intenta descalificar por completo a la oposición electoral en México. Pese al discurso presidencial, esta oposición, representada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano, tiene cargos de gobierno y legislativos de gran importancia. Su fuerza se manifestó con el reciente rechazo a la aprobación de una nueva reforma eléctrica, suceso que demostró que el partido gobernante requiere de negociación y acuerdos con sus adversarios. Si es que desea avanzar con su reforma al sistema electoral y otras de gran calado. Desde 2018 la alianza PAN-PRI-PRD se ha mantenido como bloque, mientras que Movimiento Ciudadano se comporta como una oposición en solitario, con una fuerza regional importante y con presencia en el poder legislativo. La historia de estos partidos es añeja, por lo que sus raíces difícilmente pueden ser eliminadas. Así lo demuestran la retención de bastiones electorales por parte del PAN, la presencia del PRI en espacios de poder nacional o locales, y su transfiguración en muchos otros espacios mediante siglas de otros partidos, incluyendo Morena, y la sobrevivencia del PRD, organización de donde surgió el partido gobernante actual. La oposición enfrenta el reto de configurar una alternativa de poder hacia las próximas elecciones presidenciales de 2024. Su tarea es difícil porque tienen que superar el control presidencial y a la gente pública, porque deben construir un proyecto propio, distinguible y beneficioso para la sociedad, postular una candidatura común, atractiva y respetable que les dé cohesión, y al mismo tiempo que sea capaz de sumar un amplio apoyo electoral, y reconstruir sus vínculos con la sociedad, con la ciudadanía, y con actores políticos y sociales claves, en caso de querer representar una sólida alternativa de cambio. En el camino hacia la sucesión presidencial, la oposición tendrá que desprenderse del tufo conservador que le achaca al presidente de la República, distanciarse de un discurso reactivo, extremista y agresivo en su contra, y de estrategias dispersas, aisladas y sin objetivos bien definidos. Y sobre todo, habrá de trabajar para parecer como una opción propositiva, confiable y diferente, que garantice más libertad e igualdad, más pluralidad, más diversidad, en pocas palabras, democracia. El día de hoy, tenemos tres invitados del mundo, los doctores Joy Langston, Víctor Hugo Martínez y Héctor Samitis Gamboa. A continuación, me permito presentarlos y leer unas pequeñas enlaces. Joy Langston es profesora investigadora del Colegio de México, y especialista en formas clientelares de distribución, partidos políticos y campañas electorales. Tiene su doctorado de la Universidad de Duke y su licenciatura de la Universidad de Chicago. Es es mi tres, ha sido profesora visitante en la Universidad de California, San Diego, y en la Universidad de Chicago. Publicó un libro con Oxford University Press sobre la supervivencia del PRI después de 2000. Actualmente está trabajando temas de clientelismo territorial en México. Víctor Hugo Martínez es doctor en Ciencia Política por Flaxo, profesor investigador en la UACM, donde es miembro del Grupo de Investigación de Autoría y Filosofía Política. Autor de los libros Cómo leer, Razonar y Estudiar Ciencia Política, Con el Ánimo Perplejo, un ensayo sobre la izquierda en democracia, Sergio Pitol, Una Memoria Soñada, Fisiones y Fusiones, Divorcios y Reconciliaciones, La Dirigencia del PRD, coordinó los libros Modernidad, Racionalismo, Romanticismo y Conocimiento, Pretextos para el Análisis Político, Disciplinas, Reglas y Procesos, junto con Paola Vázquez Almanza, fue coordinador del número especial de la revista Folios, Cine y Política, La Militancia y la Ficción. En 2021 coordinó también para Folios el número especial, Repensar la Democracia, Después del Fin de la Historia. Y finalmente, presento al doctor Héctor Samitis Gamboa. Héctor Samitis Gamboa, como les mencioné, doctor en Ciencia Política por la UNAM, actualmente es profesor de carrera adscrito al Centro de Estudios Políticos de nuestra facultad y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son Teoría Política, Historia de la Ciencia Política en México, Latinoamérica, Metodología para el Análisis Político, Democracia, Proceso de Gobierno e Instituciones Políticas en México. Y sus últimas publicaciones son Un Balance de Gestión Gubernamental, Enrique Pena Nieto, 2012-2018, y en coordinación con Francisco Javier Jiménez Ruiz, Definición y Redefinición de la Ciencia Política Contemporánea. Bueno, después de haber presentado a nuestros invitados, me permitiré comenzar con el bloque número uno, la oposición y su relación con el gobierno de la patria. Por lo que me permitiré leer la primera pregunta. El presidente de la República afirma que la oposición en México está moralmente derrotada. ¿Cuál es su opinión al respecto? No sé si quieran tomar la palabra, el que quiera comenzar. Puede ser que estén moralmente derrotados, pero ciertamente no estén electoralmente derrotados los partidos de la oposición. Y yo creo que esto sí es más importante. Finalmente, porque nadie puede hacer un gran argumento a favor de la moralidad de varios de los secretarios y funcionarios del gobierno de la 4T. Entonces, electoralmente hablando, los partidos están vivos, de oposición están vivos, y están listos para hacer una gran campaña de oposición en las elecciones de todo, prácticamente, del año 2024. Y yo creo que esto es fundamental porque, aunque tiene muchísimos problemas, de los cuales vamos a hablar más adelante, siguen siendo opciones reales, especialmente para votantes que no están de acuerdo con las políticas públicas de la 4T o su forma de hablar del presidente acerca de todos los actores políticos, sociales y económicos que no están de acuerdo con él. Entonces, aunque no tengan grandes programas ideológicos, grandes promesas programáticas sobre cómo van a salvar México, económica y socialmente hablando, siguen existiendo como una fuerza en contra del partido del señor presidente. Gracias. Héctor, ¿tú qué opinas? Pues, yo coincido. La expresión del observador de que la oposición se encontraba moralmente derrotada fue la primera parte de su gobierno. Y en efecto, yo creo que la oposición se encontraba moralmente derrotada. Pero después de junio de 2021 las cosas cambiaron. Muchas iniciativas de ley se aprobaron en el Congreso sin la participación y tampoco el gobierno o el partido y sus aliados, el partido en el poder, le dio la oportunidad a la oposición que hubiera acá grandes cambios. Me parece a mí que la expresión del presidente inicialmente como tal fue contundente y muy fuerte para la oposición, lo cual era real. Pero las cosas han cambiado. Me parece también que se ha mantenido esta idea del bloque y yo solo apuntaría, lo demostraron en las elecciones de 2021, en las elecciones y también es sencillamente el presidente y su partido perdieron alrededor de 50 legisladores. Entonces, eso es muy importante. Se creó una narrativa, sí, frente a otra narrativa, estoy de acuerdo. Pero hubo un discurso opositor, se mantuvo, digamos, representando a aquellos que no están de acuerdo con López Obrador, como se ha señalado. Y sin pensar en el sistema de partidos, porque en efecto hay dificultades, creo yo que hasta el momento PAN, PRI y PRD han logrado conciliar sus diferencias y mantener una posición, como lo hemos señalado, un bloque que sin duda se ha convertido y se convierte en una oposición real al gobierno presente. Gracias. ¿Víctor? Sí, de acuerdo, con gusto. Primero, muchas gracias por la invitación. Gracias a Francisco y a todos los que están involucrados en la organización de este evento. Mucha suerte para esta aventura. La expresión está moralmente derrotada de López Obrador, recordarán, no es nueva. Tiene décadas hablando de él como dueño de una cierta autoridad moral que nunca queda claro qué quiere decir eso. Primero, primer argumento, yo creo que no, que no está moralmente derrotada, porque hablar en esos términos de moralización de la política no creo que sea un parámetro político. No hay manera de decir eso empíricamente. ¿Qué quiere significar eso? Se entiende, por supuesto, que es un argumento retórico. Pero también es muy peligroso. Dos, si lo intentáramos trabajar empíricamente, la moralidad pública de México no está mayoritariamente con la idea de moral que tiene López Obrador. Es muchísimo más compleja la moralidad pública mexicana y ahí estarían reflejados los valores de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, incluso, por supuesto, el verde ecologista del PT. También creo que, sin embargo, vivimos unos tiempos donde la discusión política está siendo desplazada por las consignas morales. Se vuelve más fácil discutir qué es bueno, qué es malo, qué es moral, qué es no moral, en lugar de discutir programas de izquierdas o de derechas. Y eso lo hilo con una cosa que decía Joey, que me gustó mucho. La oposición en este momento no tiene necesidad de tener grandes promesas programáticas ni ideológicas para eventualmente volver a ganar. Y eso creo que es un síntoma de la política. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿consideras que el término conservadores identifica de manera adecuada las fuerzas político-electorales existentes en nuestro país? ¿De verdad los partidos históricos como el PAN o el PRI son realmente de derecha? ¿Todos son lo mismo? ¿Son neoliberales, corruptos, mentirosos, cínicos, traidores a la patria, entre otros? ¿Y qué es lo que explica su convergencia en la actualidad? Joey, adelante. Y tenemos que definir bien nuestros términos. Conservador tiene implicaciones sobre mantener las políticas del pasado, conservar lo que sí funcionó. No tiene nada que ver con corrupción, no tiene nada que ver con traidores a la patria, no tiene nada que ver con no sé cuántos otros adjetivos que el señor presidente y sus partidarios quieren añadir al término conservador. Conservadurismo tiene una larga historia, muy, no nada más tradicional, sino muy racional y muy aceptado por muchos votantes en este país y en muchos otros países. Entonces, en términos de la idea de conservadurismo, vamos a hablar del PRI, porque eso sí es más cuestionable. No hay duda alguna que el PAN, desde su fundación en 1939, haya sido un partido del centro de derecho. Y qué bueno, todos los países necesitan representación en el espectro mediológico centro-derecha. Perfecto. El PRI es más como difícil de ponerle nombre, pero por supuesto que el PRI siempre ha sido conservador desde hace 30, 40 años. ¿Y por qué digo eso? Desde los 90 hubo un estudio hecho que demostraba que el PRI era visto como un partido de la derecha por los votantes y por su oposición a la democratización que estaba pasando México en ese momento. Otro estudio en el 2006 demostraba que el PRI otra vez sus mismos partidarios lo ponía en el espectro centro-derecha. ¿Y por qué? Porque era así, un partido muy conservador en términos macroeconómicos. Entonces, es conservador. Si tú lo quieres decir neoliberal, pues también es correcto, y nada malo con ser neoliberal. Y finalmente, por su oposición de muchos de sus gobernantes en contra de varios temas sociales, como el aborto, como el matrimonio entre personas del mismo género, etcétera, etcétera, el PRI bien quemado, en los 2000 entraba y todas sus asambleas estatales iban contra el aborto. Eso sí me acuerdo muy bien. Entonces, pues claro que el PRI también es un partido conservador. Pero en el buen sentido de la palabra, ¿ok? El PRI tiene otros problemas más allá de su ideología. El PRI tiene el peso, y me imagino que Héctor puede hablar más de eso, porque escribió un libro sobre la gobernanza de Peña, tiene problemas más allá de su ideología. Su ideología, llámenlo que quieran, siempre ha sido cambiante, pero en los últimos 30 años sí está muy bien puesto centro de derecho. ¿Ok? Gracias. Héctor. Sí, bueno, este tema es un tema, qué bueno que lo ha planteado así yo, muy interesante. Yo creo que la visión del observador, porque hay que subrayar algo, antes de que él fuera el gran protagonista de la política, en México no se discutía mucho la cuestión de izquierda y derecha. Y él la abre, la discute, y siempre se está refiriendo en cada plaza pública a la derecha, a la derecha, a la derecha. Y ahora se suma en su gobierno ya un poco más el término conservador, que nos recuerda las reminiscencias del siglo XIX entre conservadores y liberales. Pero él no se asume, este, diríamos, como un liberal. Eso es algo que me parece a mí muy interesante. Sí hace la diferenciación, pero en realidad él se asume como un transformador. Y se ha dicho bien, quienes oponen a la transformación son conservadores. ¿No? Hay que entender justamente lo que dice la teoría, los programas que buscan transformar, pues buscan modificar el status quo. Más allá de que nos parezca o no, qué es lo que está haciendo lo que se ha hablado durante estos años. Modifica el estado de cosas y hay que ver cuál es el resultado que va a quedar. Pero, el hecho mismo, yo diría, y simplemente subrayando lo que yo señalo, es el PAN y el Partido Conservador de muchas cosas, fue Hananmar Prín. Y entonces, digo, es interesante ver en la cultura política que la gente diga popularmente, ah, es que no tenemos dos partidos distintos, sino tenemos un preámbito. este, y el, y ahora con el pacto con México, con México, ese fue el hecho histórico en la Cámara donde se aprueba una serie de reformas que no se habían aprobado en 20 años atrás y se suman tres partidos y firman con el presidente Enrique Peña Nieto y el único que se opone es López Obrador y algunos otros, pero particularmente el movimiento López Obradorista. Y es a partir de esto que se les califica como conservadores. ¿En dónde se subraya más? En el momento en que se oponen a su programa de gobierno. Y en ese momento son automáticamente conservadores y todo lo que se pueda sumar este, de epítetos o de calificativos como en el último caso este, traidores a la patria. Me gustó mucho lo que, lo que planteó Héctor porque nos ayuda a tener primero un antecedente. Bien decía Héctor, en México por la tradición, por la historia del sistema político mexicano, por lo que fue el PRI, que fue una suerte como de amalgama, una gelatina donde cabía la mejor derecha y también la mejor izquierda estaba dentro del PRI. Este clivaje izquierda-derecha comparativamente por ejemplo con América Latina o con otros lugares en Europa y no lo teníamos. Me venía a la mente una querida amiga chilena que me decía en mi vida hubiera yo pololeado con un chico de derechas que para ella quiere decir jamás hubiera tenido un novio de derechas lo cual tiene su punto bueno y malo también como todo pero es un reflejo de la importancia de ese clivaje que acá no tenemos demasiado. El propio PRD antecedente en muchos sentidos de Morena nunca quedó claro si tenía una ideología propia o si seguía siendo una suerte de neo-nacionalismo revolucionario y lo mismo podríamos pensar de López Obrador. El tema liberalismo-conservadurismo que también plantea Héctor es interesantísimo porque habría que preguntarse sería otra mesa ¿qué tipo de liberalismo tenemos en México? Porque el liberalismo oficial Jesús Reyes Heroles toda esta operación del PRI es un liberalismo poco progresista poco coqueteando con el socialismo poco de izquierda es poco igualitario a eso súmenle lo que se llamó el liberalismo social bajo el salinato que era otra manera media emulcorada de presentar el neoliberalismo y tratar de ocultar que el PRI el hijo de la revolución mexicana del carmenismo se desplazaba a la derecha y todo eso sin embargo no es inexplicable porque los 90 son una época de convergencia mundial en términos del modelo económico en términos del modelo político en términos de lo que se llamó malamente el fin de la historia eso tampoco sería demasiado difícil de entender en ese momento creíamos lo creyó el PRD que hacia allá era la dirección de desarrollo de progreso de cohesión sin embargo y con esto cierro habría que preguntarse un problema que a mí me parece muy interesante porque estos argumentos retóricos del presidente son muy simplones fácilmente podemos desmenuzarlos y encontrarles las costuras y sin embargo son tremendamente efectivos en la comunicación popular y eso nos está diciendo algo a los que estamos en los cubículos diciendo está pasando algo en el mundo está tocando la puerta que es más difícil de entender más allá de esta genealogía gracias yo sé que el día de hoy estamos hablando de oposición pero no puedo dejar de preguntarme y preguntarles al comparar si realmente hay diferencias en el espectro ideológico diferencias sustanciales entre Morena el presidente y los partidos de la oposición ¿alguien quisiera contestar? yo creo que sí hay sí la hay sí hay diferencias de estilo programáticas y eso lo digo por la ciencia política yo digo a mis alumnos siempre miren si ustedes escuchan que la gente dice todos son iguales porque la gente ya es desesperada en un momento dado cuando quiere abstenerse y es superada por la presión de la polarización o el debate hoy en día de la sobreinformación que se tiene y a veces muy violenta muy muy velica digamos potencialmente velicosa el analista político no puede decir que todos son iguales entonces yo diría que hay que saber diferenciarlos por eso estamos en esta situación tan compleja de analizar un gobierno como el observador que en algunos casos es conservador en otros es muy progresista adereza con elementos religiosos es un pragmático es un hombre muy contradictorio y de repente se ve muy congruente con sus principios de su programa entonces la gente pues es difícil que pueda ubicarlo además de su estilo y además de que ya conocemos bien esto que el fenómeno de comunicación yo lo dije en alguna otra ocasión y lo subrayo y con esto concluyo el fenómeno de las mañaneras y de lo que él ha establecido ya se ha señalado establece la agenda este pone en en el debate temas para que no se discutan otros este sostiene el esfuerzo no y bueno él ataca a sus enemigos él tiene muy claro a mí me atacas y yo te voy a atacar porque tú tienes cola que te pisen y si tú encuentras cola que me pisen a mí pues ya lo veremos le han llegado por el lado de la familia nadie lo ha atacado directamente más allá de sus atributos y errores personales y eso forma parte también de su estrategia el ejemplo más claro cómo se ha ido contra los comunicadores si yo lo pondría aún más fuerte que lo puso Héctor hay enormes diferencias ideológicas entre Morena y el presidente y el Pantri y ese pobre PRD y estas diferencias son en dos niveles uno es económico y el otro es político en términos políticos igual y los priistas nunca quisieron ser muy democráticos pero a fin y a cabo se tuvieron que moverse hacia un gobierno mucho más democrático especialmente Peña que hubiera querido ¿por qué? porque ya la sociedad estaba exigiéndolo ya teníamos más leyes más más facilidad de encontrar actos de corrupción etcétera entonces Peña y sus aliados más cercanos jamás hubiera hecho lo que señala Héctor en términos de atacar en términos de destruir instituciones en términos de quitar en vez de poner agencias de vigilancia y supervisión eso es el lado político él es antidemocrático en muchos sentidos no en lo electoral pero en muchos otros él dice finalmente los que no están de acuerdo conmigo son traidores a la patria eso es peligrosísimo porque eso lo que quiere decir es que hay solo una opinión en este país que vale y es la mía eso sí perdóname no es democracia segundo en términos económicos en términos económicos el PAN como bien dijiste tú Héctor si jalaba al pobre y Salinas y todos hacia un sistema ¿y por qué? porque fracasó el otro el otro sistema económico se fracasó a finales de los 70 entrando a los 80 por eso hubo un terrible crisis económica que duró todo el sexenio de la Madrid no es por gustos que simplemente estamos aquí con este una economía abierta ¿sí? y una este sector manufacturero que exporta es porque el otro fracasó en los 70 entonces ahí si no hay duda alguna que ideológicamente en términos económicos hay una enorme diferencia ideológica y el señor presidente todos los días actúa sobre estas diferencias actúa para ahora sí es transformador es cierto quiere transformar la economía a algo que puede ser cuestionable perfectamente de acuerdo si las diferencias son rotundas los voy a condensar en las líneas que mis compañeros ya plantearon económicamente siguiendo lo que decía Joy yo tengo la impresión que la confianza que teníamos en los 80 en los 90 en la economía abierta y lo dice un defensor de la economía abierta regulada el día de hoy no se tiene ese es el tema por eso no es gratuito que vengan las críticas que vengan las búsquedas alternativas pero hasta ahora no tenemos un modelo alternativo no existe eso y no lo va a inventar la 4T porque no es una cosa que se haga fácil solo vemos que están intentando algo que sin embargo muchas veces los lleva a ser más neoliberales que los neoliberales ya quisiera Margaret Thatcher muchas medidas que López Obrador ha podido hacer las firmo entonces económicamente hay esa diferencia que se quiere llevar el país hacia un lugar que sin embargo todavía no se tiene bien configurado que es un problema económico mundial habría que intentar una muy ambiciosa e inédita regulación de los mercados internacionales para poder empezar a atisbar un modelo alternativo políticamente la figura del Estado y la figura de la democracia tienen unas nociones muy distintas en López Obrador unas concepciones muy diferentes yo quiero ligar esto con el tema de la cultura porque a mí me parece que en el caso de López Obrador culturalmente hay una visión todavía de el Estado nación paternal que se encargará de mirar por sus ciudadanos podemos llamarle una visión tradicional pero yo lo quiero decir no se da cuenta que el mundo ya cambió que México ya cambió que la sociedad es demasiado compleja y que no va a volver a entrar en una sola mirada por eso el tema del feminismo el tema de diferencias sexuales étnicas pareciera simple y sencillamente no entrarle en un esquema muy tradicional y esa es otra gran diferencia ideológica con PRI, PAN y PRD que si quieren a las malas a las duras pero han estado más cercanos de estas llamadas agendas posmaterialistas y están un poco entendiendo que por ahí también hay que hacer política y que no son enemigos muchas gracias a todos a Joy por sus respuestas y con esto cerramos el primer bloque bueno pues ahora pasamos al bloque 2 diagnóstico y estado actual de la oposición en México nuestra primera pregunta ¿cuáles serían las fortalezas y debilidades de la oposición en la actualidad? Héctor ¿tú qué opinas? Yo creo doctor Asford que López Obrador ha tenido esto que ya está empezando a plantearse de manera más clara y lo vimos en el proceso electoral de la intervención paradójicamente en la intervención del presidente en el proceso muy criticada pues fue a mi juicio porque encontró que todos los partidos traían tarjetas utilitarias para comprar votos o prometer cosas sin el mismo si uno analiza su intervención más allá de defender los casos de Guerrero y de Michoacán que los canceló el INE su intervención fue esa entonces todo el mundo decía ¿por qué interviene si él se opuso a la intervención de todos los presidentes anteriormente? Bueno yo creo que lo que pasa es que ahí también hay debilidades una de las debilidades era en ese momento y quizá lo pueda seguir siendo la composición del tribunal electoral porque al llegar ahí los casos judicializados del proceso electoral lo que señalo yo hipotéticamente es lo que teme Ambro es que le modifiquen su modelo de comunicación política y entonces una de las propuestas que vemos ahorita en la posición es vamos a regular la mañana le contestan de esa manera por eso los puntos estos últimos son muy interesantes en función de la última propuesta pero en efecto creo yo que la estrategia voy a decir y lo comentamos un poco más adelante para que mis colegas intervengan la oposición tiene un largo trecho todavía de construir y no es fácil pero hasta donde sé la idea del consejo en el Frente Ciudadano la idea de que seleccionen a su candidato o candidata la idea de promover un gobierno de coalición formal reformando las leyes eso va construyendo una cierta propuesta y un cierto camino estoy hablando del ámbito político pero yo tiene razón hay que hacer otro tipo de propuestas que sean más allá de lo que ya se ha usado y que si es cierto le dañó a cuando cuando se establece el el sistema único de salud que ha venido siendo muy criticado y que no ha dado lo que se esperaba frente a la pandemia o antes de la pandemia empieza la desatención de muchos grupos y entre otros el desabasto de medicinas la falta de atención a grupos como los niños con cáncer etcétera que ya lo ha usado la oposición pero eso no alcanza se requiere articular una propuesta y esa yo creo que la oposición la está construyendo y tiene tiempo para poder hacerlo Sí pensando en la segunda vuelta qué interesante lo que dices porque sería muy muy inesperado y sería muy virtuoso que de este actual paréntesis del gobierno morenista salieran elementos como esos que nos nos permitieran pensar mira Morena al final terminó como un revulsivo de la democracia mira tú por dónde al final los resultados fueron de reingeniería institucional sé que es difícil pero quiero pensar en esa especulación positiva eventualmente pensando en ingeniería institucional porque yo creo que una de las fortalezas de la oposición es que finalmente como la oposición es los tres partidos que hicieron la transición a la democracia en México todo el edificio institucional de la democracia en México que es fuerte que es bueno que es sólido que está lleno de candados incluso fue fruto de ellos y por supuesto que y esto creo que ya está en la opinión pública no es todo bueno o todo mal hay cosas muy positivas en ese edificio institucional que deberían defenderse y que por fortuna la oposición está por ahí esa me parece una fortaleza sobre todo pensando en si pudieran evolucionar hacia nuevas etapas de consolidación y democratización de la propia democracia más allá del sistema electoral eso se logró ahora sin embargo hay muchas debilidades una de ellas me parece es que por lo menos quizás suene muy exagerado yo soy de los que esperaría una suerte mínima de mea culpa porque esa transición a la democracia fue exitosa en algunos campos y en algunos otros ha dejado mucho que desear mucho que deber y no ha habido nunca una autocrítica de decir bueno ¿de dónde salió esto? porque nosotros llegamos a tener 90% del voto llegamos a hacer un tripartidismo exitoso legítimo y esto ¿de dónde salió? esto no fue inesperado por generaciones espontáneas sino un proceso de muchos sectores cada vez menos representados ahí me parecería que una suerte de mea culpa mínima sería indispensable para generar propuestas distintas que no caigan en el error de defender la democracia como la teníamos hasta el 2018 y hasta que llegó el monstruo porque ese es un error y ese es un simplismo es regresarle la pelota a López Obrador con el mismo simplismo y eso con esto cierro la última debilidad que encuentro es que la oposición no se ha encontrado con la capacidad de salir de la narrativa polarizada que el presidente ha encontrado aquí un estilo de gobierno exitoso y la oposición no ha logrado salirse de esa democracia polarizada autoritaria por supuesto raya en eso pero le devuelve la misma pelota y su propuesta insuficiente no AMLO anti AMLO no va a alcanzar sería todo muy bien pues mi pregunta mi respuesta es una pregunta mejor dicho y la pregunta es cómo es posible ser buena oposición en tiempos de AMLO para mí es enormemente diferente y tú al final mencionaste por qué Víctor y es porque el señor presidente sale todas las mañanas y habla por dos tres horas sobre lo que él quiere hablar y todas las noticiarias luego discuten lo que él dijo en la mañana ahí sí no hay espacio para la oposición luego más en los primeros tres años no había ninguna oportunidad de de decir nada más que estamos en contra por la aplanadora que era el moranismo entendido ampliamente ¿verdad? en ambos el congreso con el senado ahorita es cuando y por eso yo creo que estamos viendo algunos puntos inteligentes creo que son más de discusión que de negociación pero espero que esté yo equivocada y es ¿qué puede proponer la oposición en PRI-PANTER-D cuando primero son muy diferentes y tienen ambiciones distintas y ideologías finalmente diferentes pero más que eso ¿cómo puedes tú andar diciendo quisiéramos este tener una economía basada en mercado y muy protegido por el estado en términos de su capacidad de lidiar con los monopolios domésticos y va a escuchar eso hoy día después del desplome de Peñi entonces ¿qué como oposición puedes ofrecer a un electorado que en los primeros tres años si estaban como wow por la 4T y con razón y luego simplemente están regresando lo que empezaste tú que todos son iguales de malos y no hay ni cómo diferenciarlo y si esto empieza a incluirse también a Morena y la 4T ahí sí México lo veo por muy mal porque eso es básicamente estamos llegando a que la política como tal no funciona y esto es peligrosísimo ok pero como como oposición no tienes mucha opción más que atacar el presidente criticar sus políticas y votar en contra ¿qué más puedes hacer? y entonces mi punto aquí es no hay cómo ser buena oposición mucho menos en los primeros tres años ojalá y que eso va otra vez a las campañas para 24 ojalá que ya tengan algo que decir más que AMLO malo nosotros buenos en en la campaña o las campañas porque va a haber muchas perfecto pues justamente con lo que estás planteando ahora quisiera preguntarles ¿qué estrategias políticas creen que podrían implementar la oposición para hacer frente justamente a este discurso político a las mañaneras que al final establecen diariamente la agenda política del país Víctor ¿qué estrategias debería llevar la oposición si te soy sincero no lo sé habría que porque debe ser muy difícil pensar en cómo derrotar el carisma de López Obrador sin embargo bueno intentaré elaborar una respuesta a partir de lo deseable y lo posible porque está el terreno de la política concreta bueno ahí la estrategia o el objetivo máximo sería intentar ganar poder en elecciones locales en elecciones donde no necesariamente es el mismo eje nacional ni el arrastre de López Obrador se ve se siente ni polariza de la misma manera intentar ganar el suficiente poder para obligar al gobierno a negociar a volver a ese eje que era propio de la democracia en México la negociación y no la imposición y sin embargo de cara a las luchas máximas va a haber un límite para las ideas en algún momento aunque lo mediático sea siempre contraproducente la oposición tendrá que agarrarse a ello buscando líderes que estén lejos de representar ideas de izquierda o derecha diáfanas pero que en ese momento estén en la cresta de la ola y puedan significar algún tipo de rivalidad frente a López Obrador creo que por ahí en ese conjunto de ideas podrían irse pensando algunas estrategias bueno es interesante aquí estamos hablando mucho de la oposición sin embargo como bien sabemos hay tres partidos ahí por lo menos en esta oposición el PRD y sin ganas de ofender a nadie pero el PRD no creo que tenga hoy día mucho peso ni dentro de la oposición por falta de votos ni acabo y falta de ideas también o sea el PRD nunca logró idear como bien habías dicho tú una alternativa económica realista y eso sí es una gran pena pero no les interesaba y no lo hicieron entonces eso nos deja con el PRI y el PAN antes el PAN obviamente era mucho más pro mercado y pro exportación y pro libre comercio pro todo que los PRIistas comunes y corrientes pero hoy día yo creo que los PRIistas ya como que no les interesa el tema o los temas económicos más allá de lo que puede causar crecimiento económico el problema otra vez es que muchos PRIistas están atados a estos grupos de interés igual que los panistas y ese y con el fracaso de las políticas o las reformas estructurales de segunda generación de peña es que ya nadie está peleando a favor de salvar la economía mexicana y sin y sin eso si nos reducimos finalmente son pequeños ajustes al margen porque a fin y a cabo no existe gobierno de colisión en sistemas presenciales existe un solo presidente con los secretarios que él puede quitar y oponer y existe un congreso que puede estar aliado o no con los gustos de presa entonces yo lo veo muy difícil en términos de oferta positiva más allá de otra vez no soy López Obrador no somos López Obrador no somos Pacote eso no es una respuesta muy feliz lamentablemente estoy consciente de ello pero no veo el PRI ni el PAN con grandes ideas económicas o sociales y entiendo su interés en ciertos cambios de políticas electorales pero no creo que el votante mexicano como un corriente les interesa mucho la segunda o el gobierno de coalición es un lugar de votos así que híjole ¿Puedo añadir una cosa? Me quedé pensando si bien es cierto que la oposición no le pone toda la importancia que debiera las ideas es cierto no solo en México pero digamos los que producen ideas y que se ubicarían en el polo antimorena no sé qué tantas correas de transmisión tengan con el PRI con el PAN en términos de estamos pensando estas ideas de estos grandes autores y ahí hay un foco de oportunidad porque los escuchas y dices ahí no está México están hablando el populismo liberal de derechas López Obradorista pensando que con eso hay un punch tremendo porque la gente va a entender oh epifanía yo apoyaba un gobierno de izquierdas y me acaban de decir que es y liberal y de derechas voy a cambiar el voto entonces ahí hay algo ahí también un foco de oportunidad para la oposición es decir tenemos que entender mejor México e intentar rebasar a López Obrador si cabe por una agenda más progresista que muestre el conservadurismo del actual gobierno ¿Qué representa cada partido de posición en la actualidad en cuanto a su oferta electoral sus bases sociales y su trabajo gubernamental o legislativo Héctor pues yo yo creo que no se ha podido ver cuando 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 se enfrenta porque es difícil ser oposición eso hay que subrayar de verdad cuando se enfrenta un gobierno como es el de López Obrador y y y jugar como bloque lamentablemente no se ven a veces las las intereses ¿no? incluso me atrevo a decir yo veo las tentaciones por ejemplo del líder del PRI Moreno ¿no? que quiere ser presidente entonces es legítimo pero yo creo que los dirigentes tendrían que sacrificarse para buscar un candidato que les solicitará a todos y a la sociedad por ejemplo pero bueno eso todavía está por verse yo creo que es difícil ¿no? verlo sin embargo si se observan este diferencias sobre todo los que conocemos un poco más a los a los partidos que hay que recordarlo también se van a presentar como frente pero al final como dice George el número de votos es el que va a definir la sobrevivencia de cada uno de ellos eso es inevitable aún cuando no se modifique una regla electoral se mantenga el porcentaje que se requiere para mantener el registro a tu pregunta de qué representa la oposición en la actualidad bueno voy a enseñar una respuesta muy rápida muy condensada yo diría en una palabra la pluralidad de México que es ineliminable por la actual 4D es la heterogeneidad la cuestión la pluralidad por supuesto y en ese sentido es muy importante no perder la vista de eso un fruto de la democracia en México fue el reconocimiento de todas las diferencias de la existencia de muy diferentes Méxicos con todos sus problemas muchas veces enfrentados polarizados pero la democracia consiste en la escenificación civil pacífica por supuesto de esas diferencias así que eso en una palabra representaría para mí la oposición yo me encanta tú mismo porque yo soy como la voz pesimista y tú eres la voz optimista que bueno pues ya como que ya vimos los partidos ahorita no tienen mucha oferta electoral porque no han podido tener mucha oferta electoral porque su trabajo hasta ahora ha sido decir que no salvo con la excepción que nos da este este en términos de su presencia territorial pues cada elección es menor y menor y menor o sea hubo un masacre a nivel gobernatura en las elecciones de 2021 o sea el lado bonito son las elecciones a deputados federales eso sí es cierto pero el lado feo han sido las gobernaturas o sea ahí sí la oposición principalmente el PRI realmente sufrieron terribles derrotas más allá de lo esperado porque el PRI ni el PAN pensaban que iban a perder tantos y tan con tan tantos márgenes tan grandes en términos de sus políticas públicas otra vez cuáles políticas públicas o sea el PAN su política pública es decir no el PRI es fingir demencia que Peña nunca existiera y el PRD pues por ahí ok iniciativas de ley pues me repito entonces en términos de la de esta pregunta esta pregunta es muy incómoda porque que puedes decir en forma positiva de esto no mucho ese ese me hace pensar que la elección ahorita por hoy por hoy sin candidatos la 4T morena tiene que perder las elecciones de 24 no es que la oposición las vaya a ganar eso es sin candidatos ok una vez que haya candidatos ahora bien eso esta pregunta cambia por total por completo ¿y por qué? porque ya va a tener un referente la oposición con o sin Movimiento Ciudadano no sabemos pero por lo menos vamos a tener un candidato o una candidata que puede dar voz a todo ello que se ha desaparecido durante el sexenio de López Obrador entonces la próxima pregunta en bloque 3 es ¿cómo van a competir en el 24? y yo creo que eso es donde voy a dejar esta pregunta perfecto pues con esto cerramos este bloque y abrimos el que sigue que es el bloque 3 ¿está lista la oposición para competir en 2024? y les presento la primera pregunta ¿cuáles son los temas donde el gobierno no ha tenido avances relevantes y en los que la oposición tendría oportunidad de colocar propuestas que respondan a los intereses y necesidades de la gente? ahora cambiemos un poquito el orden bien aquí dicen derechos humanos rendición de cuentas protección del medio ambiente pueblos indígenas igualdad de género diversidad sexual yo diría bueno todos estos temas evidentemente el gobierno actual ha dejado mucho que desear sus cuentas hasta ahora son negativas todos ellos no aceptarían ninguno formularía sin embargo la respuesta de otro modo yo creo que el principal problema y el mayor fracaso sigue siendo la inseguridad es un tema donde no ha habido avance más bien ha habido retroceso donde lamentablemente hay mucha diferencia entre lo que se habló en la campaña electoral y lo que se hace en el gobierno y sin embargo esa diferencia yo la entendería como una constante y una constante negativa del gobierno fue que lo que nos presentaron en la campaña electoral uno entendía en ese momento que era retórica simplificada para ganar votos y sin embargo se convirtió en agenda de gobierno y eso ha sido una tremenda sorpresa de no había otro diagnóstico no había otra mirada más elaborada más compleja eso es una constante creo en todas las oficinas de gobierno donde eventualmente por muchas razones uno a veces tiene amigos compañeros que te dicen el simplismo es tremendo entonces inseguridad no hay ni lo va a ver en el sexenio una autocrítica que lleve a reconocer que la inseguridad es un tema tan grave que debería convertirse en una política de Estado que implicara un acuerdo interpartidario transeccional que implicara el reconocimiento que esto es una guerra civil le llamemos de otra manera o como queramos llamarle y que estamos lejos siquiera de imaginarnos las secuelas de décadas que va a tener en términos de cuando intentemos salir de eso y recomponer dos el tema económico por supuesto matizado por la pandemia por una coyuntura inesperable imprevista en un gobierno puede exentarse todos los problemas que trajo eso pero más allá de eso intentando controlar esa variable imprevisible las políticas económicas han sido también muy simplistas han sido el reflejo de esta falta de sofisticación para encontrar algo que sea distinto a simplemente vamos a hacer lo contrario a lo que se estaba haciendo como pensando que eso por sí mismo iba a dar resultados diferentes y luego también para no llevar más tiempo y condensarlo todo este otro tema que sería algo así como el tema social no ha habido la sensibilidad para entender que México son muchos Méxicos que necesitamos muchos tipos de políticas que no se pueden reducir o simplificar a la mirada del presidente por muy bien intencionada que es esta mirada al final él como que propusiera pero si yo estoy tratando de resolver el tema del empleo ¿por qué no subordinan todo lo demás? ¿no entienden que esto es más importante? no tengo por qué entenderlo porque son agendas que no tendrían por qué disociarse sino que tendríamos que tener desde el gobierno una capacidad para articular políticamente agendas distintas y que sin embargo tienen que formar parte de un gobierno contemporáneo moderno liberal abierto a los reclamos de la sociedad civil y finalmente pero es otro tema enorme todo el tema medioambiental ahí es otro tema que no veo en el gobierno la sensibilidad de entender que es un tema urgente que es un tema que nos está pasando por encima y que haría falta ahí unos estudios y una reacción muy diferente ¿yo? muy bien estoy muy de acuerdo con el doctor en términos de los temas donde el gobierno no ha tenido avances relevantes o mejor dicho por lo más claro donde ha fracasado ¿sí? y este donde la oposición tendría oportunidad por muchos años se ha podido medir que la dimensión que más le importa a los votantes mexicanos es la dimensión económica si la dimensión social si existe si tiene si es si tiene este programas y tienen este agendas sin duda alguna sin embargo no no son prioritarias todavía para la mayoría de votantes vamos a decirle sin embargo el crecimiento económico ha sido un un problema ¿por qué? porque no están creando empleos porque no está creciendo porque no hay forma de crear nuevos empleos que están con las amenazas en contra del sector privado no hay salida de este de ese terrible callejón entonces la inseguridad a su vez es simplemente si la ignoramos no nos va a afectar y a veces pienso es que cuando los periodistas hablan del número de muertos en Michoacán el fin de semana no tienen que decir nada de crítica contra AMO porque la crítica es inherente no es el gobernador de Michoacán que tiene tanta culpa y por qué no porque está pasando lo mismo en Morelia en Tamaulipas en Guerrero etcétera etcétera entonces si fuera un problema meramente estatal estaría pasando en menos estados eso es lo que eso con eso lo que quiere decir es yo creo que el el PAN tiene oportunidad con la parte económica porque no estuvo presente en el gobierno de Peña más allá de votar lo que hubieran votado de todas formas es más el PRI bloqueaba muchas estas políticas cuando el PRI era la oposición fuerte en la Cámara durante los seis años de Fox y Calderón entonces yo creo que el PAN tiene que ser fuerte en términos del crecimiento en términos del tema económico y el PRI tiene que ser el partido que lleve el tema de inseguridad pero finalmente la oposición yo creo que depende totalmente en la candidatura en él o la candidata que salga como sale de los distintas las distintas negociaciones entre los partidos para 24 y este sí es una parte sumamente interesante parece que si Ebrard sale del del este del huacal entonces ¿a dónde va a ir? ¿a Movimiento Ciudadano o a o a la oposición tal como lo tenemos aquí? sí tenemos muy olvidado Movimiento Ciudadano aquí en las oposiciones pero segundo en Monreal ahí sigue con todos sus problemas de pasado y imagen etcétera etcétera y y como bien mencionó este Héctor pues el buen este Moreno jefe presidente del Sender PRI también quiere ser presidente yo creo que no es tan legítimo en su caso que quiere ser presidente francamente pero obviamente es legal y es totalmente este una potencia dentro de su partido entonces lo que tenemos son varios candidatos para la oposición o las oposiciones y no se sabe quién vaya a sobrevivir el proceso de golpeteo que siempre ocurre en los meses previos de la de la selección entonces eso sí todos tienen que estar pensando en cómo voy a diferenciarme de la 4T mientras dicen algo positivo y propositivo eso va a ser su tarea gracias Héctor pues yo yo cambiaría me voy a permitir nada más cambiar la reflexión en términos de la pregunta y es decir la pregunta se responde a partir de lo que haga la 4T yo creo que primero hay que ver cómo le funciona el plan antiinflación si dura ya los que saben dicen no va a durar mucho pero es posible vemos que ciertas cámaras empresariales están decididas a participar les conviene porque lo que has dicho yo me parece que es un marco fundamental hacia lo que falta del sexenio en qué sentido lo digo López Obrador recibió el país con áreas de inseguridad que ya conocíamos y con el problema de la gobernabilidad y yo creo una de las cosas que le han preocupado pero no ha podido es esto el asunto de la gobernabilidad pero está pendiente veamoslo en sus discursos de las remesas de la inversión extranjera directa del costo de las gasolinas subsidiadas del empleo el incremento al salario mínimo el mantenimiento de los programas sociales y lograr su inversión en la infraestructura no hay que olvidar eso era previsible y lo digo en estas fechas que López Obrador hiciera esto por ejemplo en el Laifa y en el Tren Maya porque él se había caracterizado en hacer las cosas así ¿a qué me refiero? y ahí sí comparativamente con el gobierno de Peña Nieto en infraestructura va a ser bien yo pienso que va a tomar el tren por Lutra México una vez que corra el primer convoy y va a decir yo sí pude y ahí están los vuelos de Laifa y el tren sí claro los ecologistas se me opusieron pero ya hay turismo va a haber turismo va a haber movilidad de los grupos indígenas y comerciantes y sus artesanías y verán cómo vamos a promover el turismo que es una empresa para México y otros países latinoamericanos fundamental entonces creo yo ahora me voy a lo de derechos humanos se defiende el gobierno con que no ha asesinado nadie este el problema de la rendición de cuentas habrá que tornarlo como dice yo en algo que le llegue al ciudadano sin embargo no voy a atrever a decir esto verán que ya cerca de las elecciones el gobierno va a decir el resultado de tal ejercicio está en tal sitio y el dinero que gastamos está en tal sitio se puede consultar en tal lugar y va a ir abriendo ahorita no lo abre porque es estratégico y va a ir abriendo y va a decir ah que dicen que no tengo la rendición de cuentas como no eso eso ya lo vimos vamos concluyo diciendo era previsible porque miren los presidentes cuando han sido gobernadores tienden a reproducir prácticas buenas y malas en sus gobiernos sus demarcaciones previas al llegar a la presidencia si se cumplen Fox no en Calderón porque no lo vimos pero si se cumplió Peña Nieto y ahora lo estamos viendo con el observador que no hay que olvidar que fue gobernador de entonces perdón la cambié en ese sentido porque creo que es importante señalarlo nos queda una última que es lo que decía me reservo mi respuesta pues la planteo la última ¿cuáles son las perspectivas que tienen para la construcción de una candidatura presidencial fuerte hacia las elecciones presidenciales de 2024? bueno yo también voy a hacer una pequeña me tomaré una licencia una pequeña trampita aprovechando aquí la enseñanza de Héctor porque voy a hacer una respuesta muy simple que es este eso va a depender mucho de los resultados que tenga las decisiones de la 4T y creo que más allá de especular y ver barajas y ver nombres acudidos todavía estamos como lejanos a eso lo que más podemos pensar es que va a depender mucho de qué resultados ofrezcan las apuestas en el tiempo de la 4T me interesa menos eso que cerrar con una cosita que escuchándote me hiciste pensar mucho y que son estas ambivalencias de este gobierno y yo creo que habría que analizarlo así compleja complejamente en términos de ciertas ambigüedades porque es muy simple decir sí o no AMLO AMLO y además es muy peligroso eso nos acerca a una gueta como eran los argentinos cada vez más más peligrosa que en las mesas de las familias a veces se reproduce de manera absurda y yo creo que hay que trabajar esa ambivalencia porque pensaba a ver me quedé con un entre comillas fracaso o pendiente o en todo caso desencanto personal de mi parte que hago ver como si fuera un error del gobierno que es uno hubiera esperado otra forma de hacer política en términos de un estado de derecho un estado universal despersonalizado ordinario que no hemos tenido en este país pero que no lo hizo el PAN y que tampoco lo hizo el PRI porque no les interesaba porque eso implicaría entre otras cosas que los gobiernos se amarraran las manos para intentar hacer un paso hacia allá pero además implicaría una coalición de presión de la sociedad civil intersocial que lograra mantener en el tiempo una agenda de temas que fueran eso un estado burocrático universal ahora no hemos tenido eso y creo que hemos tenido un retroceso pero si lo pongo en la perspectiva me queda claro que tampoco ni el hizo el PRI ni el hizo el PAN porque en el gobierno se toman decisiones que nos pueden no gustar a los académicos pero son decisiones reales y concretas pero luego le escuché a Héctor toda la serie de temas que te planteaste que López Obrador está encima de ellos me quedé pensando ni uno de ellos lo miraba Peña Nieto en términos comparativos de la atención política de la energía política otra cosa es evaluar para bien o para mal si nos gustan o no las direcciones los resultados pero en términos de horas de energía de atención del trabajo habría que reconocer también que este gobierno en eso no se ha quedado entonces yo creo ahí me gustaría poner esos apuntes en la balanza para desarrollar este tema de la multivalencia muchas gracias bueno la candidatura a presidencia fuerte primero no sea cuatroteísta segundo que su cola sea de un tamaño este manejable digamos yo creo que lo mejor para Drad y para Shane Bond y esto suena horrible y es horrible de hecho lo mejor dentro de una tragedia causada en parte pero en parte por sus propias acciones fue el colapso de este tramo de la línea orada o línea 12 es que este este terrible a mí no me gusta llamarla tragedia tragedia es cuando un astro viene y te y te mata eso sí para mí es una tragedia ahí sí cuando por acciones que uno tomó o no tomó hace whatever seis años ocho años antes muere tanta gente y quedan tantas más este heridas no es una tragedia es un es un crimen sí pero ya salió lo peor ya pasó y todos los estudios posteriores ¿qué han mostrado? poco o nada sí bueno entonces eso elimina este terrible error por parte de ambos actores o ambos precandidatos y esto hace que sus colas sean más manejables ok vamos a decir eso están golpeando mucho a Monreal por sus este varios crímenes este reales o imaginarios en el pasado pero han aguantado y siguen en ese lado entonces yo creo que nadie es perfecto en este mundo y mucho menos los candidatos que hoy por hoy están presentes yo lo que quiero es regresar al tema de que tú hablabas y que no estoy de acuerdo pero yo creo que porque veo el mundo tal vez un poco diferente yo creo que el lado el flanco del flaco de este sexenio ha sido crecimiento económico ha sido el pésimo este los resultados de los programas sociales no sabemos porque no existe con el VAL porque adiós este evaluaciones bueno sí existe con el VAL pero ya la evaluación con todos sus problemas y si la subo los hubo ya no existe entonces que más la zona o el flanco judicial no han puesto más dinero en el TES no han contratado mejores no han invertido en nuevos edificios en computadoras no han hecho nuevos entrenamientos o formas de entender el trabajo del típico como se llama agente ministerial o judicial es tremendo y la policía es otro conjunto de fracasos simplemente a distinto nivel entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos un sistema judicial que no ha mejorado sino ha integrado en seis años y esto se nota en varios números que el plan de instalación quién sabe pero los derechos humanos es un terrible flanco débil para el señor presidente pero mejor dicho para la cuatro términos son ellos que tienen que lidiar hacia 24 y estos y estos las desapariciones ¿desapariciones? sí las desapariciones no puedes hablar de un estado de derecho de ninguna forma cuando no nada más mujeres periodistas amas de casa que sean simplemente jóvenes simplemente desaparecen y cuando los encuentran ya son seis meses seis años después y es porque la mamá fue a buscarlos y esto sí es cierto no es que Peña Nieto estuviera muy pero ya es tema en la agenda nacional y no hay respuesta por parte del gobierno federal entonces creo que voy a terminar aquí repitiéndome el candidato o la candidata de las oposiciones porque no me queda claro que va a ser este movimiento ciudadano va a ser fundamental no me queda claro me queda claro quiénes son los probables posibles pero como bien dijiste tú igual es muy temprano temprano para ello y creo que va a ser una pelea bien sucia va a ser como estos que lo hacen en jaulas ¿no? este ¿por qué? porque hay tanto que depende en el resultado pues con esto cerramos preguntas pero no sé si quisieran agregar algo más Héctor Víctor yo quisiera simplemente comentar lo que ha dicho la doctora Manson es algo muy importante que conviene ver porque ha señalado una agenda ha señalado una agenda muy importante que no estaba en las preguntas y que se convierte en algo relevante para que la oposición lo capitalice primer punto segundo es un incógnito movimientos ciudadanos si movimientos ciudadanos es convencido con la 4T la balanza si decide jugar solo para seguir creciendo que también lo veo cuando digo legítimo es aspiración normal natural tal vez no sea tan legítimo ciertos actores en nuestro país pero no es tan distante el último punto lo que quiero decirles es esto el gobierno de la 4T tiene jugando ya a tres candidatos ya están incapaz y en eso le lleva la oposición la oposición en su camino va a tener que sacar al candidato y la nota última que yo veía era que los candidatos ya ahora están yendo a ser capital político a las seis elecciones estatales que están eso eso es un adelanto que están en campaña y legalmente no lo hay y no señalamos el papel que va a jugar el IND como ariete de la oposición creo que será un tema muy interesante porque como institución emblemática y todo lo que está en juego piensen ustedes que no haya reforma se cambia a cuatro consejeros en abril de 23 y esa va a ser una guerra fratrísica a menos que haya acuerdo porque se requieren en mayoría calificada Víctor y Joey también no sé si quieres agregar al final honestamente donde hay candidatos razonables en el papel están sus gobernadores o los que acaban de salir o los que están en el poder todavía lamentablemente para ellos están lejos de la Ciudad de México definición son gobernadores entonces el PRI hoy por hoy lo veo difícil que tenga un candidato así lo digo hoy por hoy el PAN tiene gobernadores muy populares en sus estados desconocidos suerte pero eso pero eso no fue un tema para Fox entonces es posible que lo pueden construir pero yo honestamente lo he tomado como dado que que EBRAD se va a ir o a Movimiento Ciudadano o a la oposición como ustedes lo han definido el PRI PAN perder porque no creo que el PAN vaya a aceptar a Monreal como candidato lo veo difícil lo veo difícil y él sí o sea si hay un buen político aquí que que ha mantenido vivo desde hace más de 30 años pues solo dos cosas uno qué importante sería quizás uno imposible más ahora en la víspera de las elecciones pero es algo que aprendo escuchando a Héctor y a John la importancia de la política y de los políticos profesionales que puedan encontrar un equilibrio entre las pasiones que siempre están ahí siempre se van a desbordar es inevitable la política es caliente pero también un poco de responsabilidad uno uno no les pide ejemplos morales uno no les pide que nos enseñen la vida buena ni cómo vivir solo que sean un poco responsables con respecto a una cosa muy reciente en México que se llama democracia eso y número dos nada agradecer muchas gracias por la invitación gracias a Héctor gracias a Dios es un placer escucharnos gracias a todos muchas gracias gracias bueno y con esto cerramos agradecemos muchísimo a nuestros participantes de lujo la y los doctores Joy Víctor y Héctor y recuerden sintonizar el próximo episodio de Política Hoy temas y problemas programa digital de análisis político del centro de estudios políticos no se lo pierdan nos vemos en la próxima edición Política Hoy programa digital en donde especialistas de ciencias sociales analizan y debaten con información y rigor los temas de la coyuntura política nacional Política Hoy es un programa del centro de estudios políticos de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM Política Hoy es momento de debatir y analizar la política de la UNAM Política Hoy es un programa de la UNAM Política Hoy ¡Gracias!